Hola, mi nombre es Nicolás Amayoa, tengo 22 años, soy Defensa Central, juego para Florida Gulf Coast University y me voy a recibir de Administración de Empresas. ¿Cuál fue tu carrera de Futeca? Empecé jugando fútbol muy pequeño en Futeca con un equipo que se llamaba Café Saúl, después cuando empezó Futeca Camp Elite, la Academia, me pasé ahí a los 10 años y a los 17 años decidí irme, a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva, así podía sacar mi carrera y al mismo tiempo seguir jugando fútbol a un muy alto nivel. Empecé en la Sub-20 y fui al Clasificatorio del Mundial en el 2013, que fue en Jamaica, la verdad que en mi carrera futbolística es lo más bonito que he hecho, porque no hay nada mejor que poder representar a tu país y pues es una gran responsabilidad, pero es algo que los jugadores de fútbol anhelamos mucho y que es lo máximo que podemos lograr. Es un central que le gusta salir con la pelota, me gusta tener la pelota, pero también me gusta defender mucho. Soy muy competitivo, un uno contra uno nunca lo va a querer perder y pues yo creo que es una de mis fortalezas, pero a la misma vez me considero un jugador muy inteligente. Se basa todo en saber manejar y administrar tus tiempos porque las dos cosas toman mucho tiempo, pero si uno las toma como prioridades y decide enfocarse a full con eso, pues es difícil, pero es lo que me gusta. Entonces en la mañana, básicamente toda la mañana me dedico a fútbol, a entrenar, gimnasio y en las tardes me dedico a estudiar. Fue un año muy bonito para mí porque vi todos los frutos de mi trabajo, finalmente pude ver todo el trabajo que puse en los años anteriores, todos los días y pues creo que valió la pena. Fue mi último año de universidad, mi última temporada y pues yo creo que lo hice muy bien y como vos decís, el premio a mejor defensa del año fue algo que me confirmó que si uno trabaja, las cosas se logran. Pues mi sueño siempre ha sido poder dar el paso de universidad a la MLS y pues está cerca, pero todavía tengo que trabajar. Ya en diciembre me graduó y en diciembre toda la oportunidad de ir a un campamento donde van a haber cinco equipos de la MLS en Las Vegas y pues todavía estoy esperando la invitación para el combine de la MLS en enero, que supuestamente llega en diciembre, pero todavía tengo que esperar esa invitación. Obviamente lo pienso mucho, pero yo la verdad con que alguien me da la oportunidad de estar en un equipo de la MLS es suficiente para mí, pero obvio vos pensás en un Atlanta con el Tata Martino o pensás en un New York City con David Villa. Son equipos que llaman mucho la atención, pero cualquiera que me pueda dar la oportunidad para desarrollarme como jugador en la MLS, la tomo.